Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor, muy pronto no olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Cómo borrarme en las páginas del alba, aquellas olas que contigo yo entendí Mi corazón, yo que le perdí la calma, y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del ladrillo, en qué camino, si no me gana más tu mano para andar Cómo aceptar cuenta de la vida de mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Cómo borrarme en las páginas del alba, aquellas olas que contigo yo entendí Mi corazón, yo que le perdí la calma, y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del ladrillo, en qué camino, si no me da la mano, mano para andar Cómo aceptar cuenta de la vida de mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Cómo aceptar cuenta de la vida de mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Cómo aceptar cuenta de la vida de mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar